Continuamos con más agradecidos por supuesto del favor de su sintonía y en este momento como siempre nos caracterizamos por recibir estos seres humanos maravillosos que también se han destacado muchísimo en su trabajo. Hoy no es la excepción, recibimos precisamente una mujer hermosa, preparada, talentosa y bueno llena de cualidades. Anier Barros, gracias de verdad por acompañarnos nuevamente. ¿Por qué bienvenida tan hermosa? ¿Cuántas cosas lindas? Gracias chicas, feliz de estar aquí por primera vez en el estudio. Ya nos habías acompañado. Anier y como decían en tu programa, bella, muy bella, bellísima. Anier Barros, aquí con nosotros Anier. ¿En qué momento de tu vida, de tu carrera estás ahora mismo? Después de salir de uno de los proyectos más importantes de la televisión dominicana, también de tener tu propio proyecto de radio y ahora estás con Juan Carlos, pero tienes una bellísima familia y continúas en los medios. ¿Cómo tú describes este momento? Lo describo un momento como de tranquilidad y estabilidad, tanto familiar, emocional y laboral. Me gusta lo que estoy haciendo, tengo tiempo para todo, estoy como tranquila. Pudiera ser más, claro está, pero ahora mismo estoy en las radios, como dijiste, en el gusto de las 12 con Juan Carlos Pichardi, un equipo maravilloso de compañeros. Y también las redes sociales que no dejan de ser el compartir del día a día, pero también una fuente de ingreso. Eso también es trabajo. Entonces, como que trato de dedicarle tiempo a todo un poco y estoy tranquila, claro. Me gusta esa tranquilidad, me gusta esa plenitud que proyectas realmente. Realmente, debo decir que sí, que realmente así lo transmite y precisamente en torno a eso, a sentir plenitud. Estamos viviendo en un momento en los medios de comunicación en el cual lamentablemente ver, por ejemplo, lo que se refleja en el espacio donde tú laboras ahora, el gusto de las 12, que por cierto me encanta todo ese equipo. Saludos a Juan Carlos Pichardo, querido y amado por este ser humano que está en pantalla en este momento. Quiero preguntarte algo, porque yo he notado allí camaradería, he notado que entre todos se la llevan súper bien, que si de repente se presenta alguna situación siempre termina en tono de comedia, como que se apegan mucho al sentido del humor. Y no veo esos conflictos que se han puesto de moda últimamente entre figuras del medio del espectáculo, porque ya esto ha trascendido. ¿Qué opinas tú al respecto de estas situaciones que se presentan y que son las que se viralizan? Y muchas veces damos un contenido de calidad y este, por el contrario, queda minimizado ante discusiones, ante polémicas, ante vulgaridades. ¿Cuál es la opinión de Anier Barros? Yo creo que esto no es nada nuevo, porque cuando tenía mi proyecto radial, que era dirigido a la familia, pasaba lo mismo. No se había opacado quizás por estas situaciones que se están viendo en los últimos meses o años, pero sí por otras cosas que realmente el contenido que tenía valor y que le debe de importar más a las personas, pues no trascendía como debía. Entonces, ahora estamos en lo mismo, pero quizás con otras situaciones que dejan mucho de qué hablar. Yo creo que estas situaciones y personas que rodean este tipo de cosas que pasan pudieran aprovechar la oportunidad que tienen de llegar a tanta gente, del alcance que tienen los medios, las redes sociales, como para darse a conocer por otras cosas que no sean escándalos. O sea, muchos tienen talentos, no me voy a referir a mujeres solamente, sino mujeres y hombres, muchos tienen talentos, muchos tienen gracia, tienen la oportunidad que otros tantos quisieran y la desperdician para mí, en mi opinión, con escándalos, con dime y te diretes, que yo creo que en realidad no le aportan nada, no benefician ni al público ni a ellos como personas. Porque si tú te pones a pensar, tú estás en un trabajo, en un banco de 8 a 5, por ejemplo, o en una institución, si tú te rodeas de escándalos y eso es lo que te caracteriza, pues tú no vas a durar nada ahí. Entonces, ¿por qué en tu trabajo, porque esto es un trabajo también, lo haces de manera pública y por qué eso se viraliza? ¿Por qué a la gente le gusta eso? Yo no lo entiendo, la verdad. Pero también hay un grupo que sí está trabajando para que las cosas sean diferentes, para brindar un contenido de valor, que a otro grupo de personas sí le podría interesar. Y mucho, porque debo decir que ustedes han calado en el gusto popular, o sea, realmente cuando se hace sondeo con respecto a los programas que están en ese horario, ustedes salen favorecidos, privilegiados, porque la gente habla muy bonito de lo que es el grupo. Y también la gente se cansa de lo mismo, ¿tú entiendes? Entonces también se buscan otras cosas y relajarse un poco. Es verdad. Entonces yo creo que hay público para todo, eso es así, pero me parece que deberíamos aprovechar la oportunidad que nos regalan los medios de comunicación para dejar un mejor legado. Así mismo. ¿Sabes qué? Y siguiendo en este mismo tema, a propósito de las controversias, escándalos y demás, hay un punto al que ha llegado mucha gente, tanto el público como los mismos comunicadores, y es que ya no creen nada de lo que ven, por ejemplo, dicen, ah, bueno, eso buscando sonido. ¿A ti te ha pasado ya tú como espectadora que has llegado a ese punto? Que, por ejemplo, ves las noticias y dices, bueno, ya no sabemos en qué creer. Sí, sí, claro, en muchos aspectos, en todos los ámbitos, en el ámbito de los medios de comunicación, en las redes sociales como tal, en los videítos que tú ves por ahí, que pasa algo y te dices, wow, no, quizás eso fue producido para generar views y likes. Entonces, pero en sentido general sí, yo también tengo mis dudas a veces, porque ahora mismo parece que importa más los likes y los views que tenga una publicación que lo que realmente tú tengas por dentro. Entonces, se inventan cosas a veces para generar ese tipo de situaciones. Anier Barros, definitivamente es verdad lo que tú estabas diciendo, que te escandalizas con todo esto que está pasando, porque vemos que tú tienes una vida como que muy, pero muy tranquila. Es verdad que tu vida es perfecta, así como el cuento mágico de Disney. ¡Perfecta, Gaby! ¡No! ¡Ay, me encantaría! Porque siempre está como bien con tu esposo. Bien, Andrés, que para la escuela, que es que dice, ok, todo perfecto. Di, cuenta algo que haya pasado ahí en esa intimidad de tu hogar. ¿Cómo tú sabes? En todos los hogares, los matrimonios, hay situaciones. Entonces, si yo llegara a tener algo, no creo que lo utilizaría para volverlo viral o hacerlo un escándalo. O sea, yo creo que las cosas personales, hasta cierto punto, se deben de manejar en privado. Y las que se pueden exponer, pues uno las expone, como el crecimiento de mi hijo, que todo el mundo lo conoce, que me llena de orgullo y felicidad, pues mostrarlo a la gente. No es que mi vida es perfecta, es que yo trato de manejarme con, qué sé yo, con respeto hacia la otra persona. No me gustan los chismes. O sea, yo no, si tú me vienes a mí con una tiradera, yo o te pongo en tu puesto, pero con altura y respeto, o simplemente con diplomacia te lo dejo pasar, quizás. No es que soy una... ¿Verdad? Que me vayas a pisotear. Pero como que eso no es lo que me caracteriza, en realidad. Entonces, trato de mantener, como te dije al principio, un balance, dedicarle tiempo a mi familia, pero dedicarle tiempo a mi trabajo, no solamente que la balance se vaya para un lado. Y también tengo la dicha de que mi esposo le gusta, o sea, le gusta y respeta lo que yo hago. Eso es importante para poder mantener también la armonía en el hogar. Y creo que como que es un conjunto de cosas, pero no es que mi vida sea perfecta, porque imagínate, hay situaciones... Víjate, no solo lo digo yo. No, hombre, muchacha. Bueno, señores, nada, es verdad, nada es perfecto. Solo el que está allí y que todo lo puede. Ahora bien, Aníger, con respecto a eso que muestras, que tú muy bien dices y señalas, por ejemplo, el crecimiento de tu bebé, ¿qué edad tiene tu bebé en este momento, comadre? Ya no es un bebé, ya tiene 11 años. 11 años, comadre. Y todavía, Andresito, deja que tú lo muestres en tus redes sociales o te dice ya, mami, aquí no, mami, en este lugar no, mami, haciendo esto no. No me grabes, no me grabes. Sí, ya está entrando en esa etapa. Está entrando en la edad, señores, en ese proceso de pubertad, donde ya ellos comienzan a tener identidad y comienzan a decidir qué les gusta, qué no les gusta con respecto a su autoimagen. O sea, realmente como madres, qué bonito lo que estamos viviendo en este momento. Y precisamente hay situaciones que nosotras quisiéramos que no nos ocurrieran, porque de nuestro bienestar depende el bienestar de nuestros hijos. Recientemente, Aníger estuvo con dengue, señores. Y fue un momento difícil, un momento de nervios. Yo quería que hablaras un poco con respecto a esto, Aníger, sobre todo porque las cifras que se están manejando en República Dominicana, lamentablemente, van en ascenso, sobre todo con respecto a menores de edad. Así que háblanos desde tu experiencia con esta enfermedad y sobre todo una recomendación. Claro que sí, estuvimos en contacto cuando yo tenía dengue porque tu hijo también estaba pasando por lo mismo. Gracias a Dios salimos airosos ambos de esta situación. Pero sí, yo inicié con síntomas, dolor en el cuerpo. Y como había leído que había un brote o que estaba iniciando un brote en la zona o en el país, inmediatamente, sin receta médica ni nada, fui a hacerme los análisis esa mañana porque tenía dolor en el cuerpo y escalofríos. Y dije, contale, cuidado si yo tengo dengue. Y fui a hacerme los análisis. Entonces, como le anduve rápido, que esa es una de mis recomendaciones, como actúes rápido, pude darme cuenta inmediatamente de qué se trataba. Porque he sabido de casos que creen que es gripe o creen que es un malestar de otra cosa, es dengue. Y como no actúan a tiempo, esas plaquetas van bajando. Y ahí es que está el peligro. Y cuando toman aspirina, hacen que desciendan más las plaquetas. Atención a las personas que tengan sospecha de dengue, que eso también es muy importante. Claro, entonces se medican con otras cosas sin saber realmente qué es dengue. Entonces, yo creo que es importante actuar a tiempo, es importante el reposo, que realmente no hay un, qué sé yo, un tratamiento como tal para el dengue, simplemente reposo, mucha hidratación y quizás acetaminofén, sí, ¿cierto? Acetaminofén. Para los dolores. Y cuidarse mucho, señores. Vamos a cuidar a nuestros hijos, a poner repelente, nosotros también, a desechar aguas posadas, a mantener todo limpio en nuestro entorno, porque cada vez me llegan casos de personas conocidas. Cuando tú escuchas, fulano de tal, fulano de tal, o sea, no que hay un brote, sino gente que tú conoces, te llegan cinco y seis casos, tú dices, no, pero esto es grande. Y que no tiene que ver con estrato ni condición social, porque antes esa era la creencia. No, señores, sí, no, señores, el mosquito no discrimina, el mosquito está en todas partes, así que muy pendiente. Así mismo, sabes que mencionaste hace unos minutos que a tu esposo le gusta lo que tú haces. Eso es difícil de encontrar y de hecho te quería hacer el comentario y también quizás esa pregunta, porque a veces esas personas que no están directamente vinculadas a los medios o no conocen bien, pues tienen cierto prejuicio. ¿Te ha pasado de otras personas cercanas a ti que quizás te han aconsejado, mira, el medio está difícil, piénsalo bien? ¿Te han dicho? Claro, claro. No que el medio esté difícil, no haga eso y punto, o sea, no. Sí, me pasó con relaciones anteriores a mi esposo y, o sea, en ciertos momentos me dejaba llevar y en otras ocasiones iba tras mis sueños. Entonces, yo creo que quizás por eso hoy no estamos, ¿me entiendes? Sin embargo, en la actualidad, si mi esposo lo respeta mucho, también sabe cómo yo me manejo, ¿entiendes? O sea, disfruta lo que yo hago, me apoya en lo que yo necesite, gracias a Dios. Y, como dije, eso hace que yo tenga tranquilidad y haya armonía en la relación, porque es muy duro o difícil cuando tú quieres hacer algo y estás frenada. Entonces, tienes que hacer otra cosa, convertirte en otra persona que no eres y al final eso no te da felicidad. Anier, ¿cuántos años con tu pareja? Tenemos 12. ¡Ay, Dios mío! 12 años, señores, y yo la veo en Love Total, enamoradita como el primer día. Más adelante vamos a seguir hablando de ese tema y de otros con Anier Barros.